En el regional mexicano, la música con la melodía hecha por una guitarra de 12 cuerdas cobra cada vez más importancia, y es que a pesar que el género es viejo, se innova año con año. Eso sí, siempre se adquiere una especie de escuela en referencia a cierto artista. Casos como el de Miguel Montoya y Ariel Camacho son algunos referentes que sirven de inspiración a nuevos talentos. Aún así, puede llegar a ser esta música un tanto repetitiva, debido a la estructura de las canciones y del papel que puede adquirir la docerola. Por eso hoy te traigo 5 requintistas del regional mexicano, con una forma de tocar diferente e inspiradora, que te pueden servir para aprender algo de los recursos que usa cada quien. También traté de buscar guitarristas diferentes a los que ya muchos se ubican y saben el nivel que tienen de tocar. Comento que esto no es un top, ni es que vaya subiendo de nivel, para mí todos son igual de buenos y hay cosas que se le puede aprender a cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar, coloqué a Gabe Vázquez, del grupo La Última Sentencia. Adquirió cierta relevancia en la comunidad de requintistas con videos tocando melodías difíciles de acordeón, fielmente al estilo, con una velocidad y definición en las notas envidiable. Además de su agilidad para hacer cambios de cuerda y su creatividad para transcribir canciones, a mi opinión lo hace en un guitarrista muy completo y que demuestra que puedes aplicar muchos recursos, además de la velocidad para hacer sonar bien una canción. No pienso abrir las puertas. Mi madre me lo decía. Música 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 En segundo lugar está Rafa Pardito, del grupo Los Grandes del grupo Los Grandes del Pardito, con una larga trayectoria y manteniéndose fiel al estilo de su grupo, con una velocidad impresionante tocando solo hacia abajo y con las notas bien marcadas. A pesar de que a su tiempo trajo bastantes novedades al género, siento que no ha tenido el reconocimiento debido y no se ha consolidado con Los Grandes. Recuerdo que fue de los primeros requinteros que me voló la cabeza con su forma de tocar, esto ya hace algunos años, cuando el género no estaba tan popular. Música Siempre así me llena. Música Yo sé, compadre Manuel, que das la vida por mí. Música En el tercer puesto coloque al Killer Venegas, o José Luis Venegas, un requintero ya con historia, pero que muchos guitarristas de la nueva escuela no conocen, debido a su ausencia de 10 años. Alguien que tienes que escuchar si sientes que siempre metes los mismos arreglos. Tanto su trabajo de hace años como su material nuevo son una verdadera joyita, como diría Oscar de la Capitana. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En cuarto lugar tenemos a Leonel de Los Nietos Actualmente inactivo hasta donde yo sé Guitarrista que sonó bastante ya por 2004 y 2005 Y con requintos bastante actuales Y que a día de hoy siguen sonando frescos e innovadores A pesar de usar melodías sencillas Demuestra que no se necesita mucho para sonar bien ¡Gracias! 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 ¿Al vez te olvides de mí? Y en el último lugar de esta lista tenemos al señorón Jesús Ojeda Este sí es uno de los grandes, de los masters Alguien que admiro mucho y tengo la suerte de haber conocido y haber abierto su concierto en El Paso, Texas Un requintero ya con trayectoria y que consiguió cierta popularidad con corridos como el estilo italiano Mucho antes del boom que representó a Ariel Camacho para la relevancia del campirano O cierreño o como quieran llamarle Cabe destacar que él usa la afinación de su guitarra a medio tono abajo Esto le da un toque muy característico a todas sus canciones Que en cuanto empieza la canción ya sabes que es de él Juntas claras y las... Juntas claras y las... ¡Adiós! Espero que te haya agradado la lista y te sirva para ampliar tus ideas para tocar Deja abajo otros guitarristas del género para poder hacer una segunda parte Ya que si hay muchos talentos muy buenos, pero por desgracia no los conozco a todos Si te gusta el contenido que subo, te recomiendo que te suscribas y te pido un like Es una gran motivación para seguir haciendo videos Y nos vemos hasta otra